de minimod paso a miniboss dicen mira roll skinny boy tiene balls se ve que tiene un drip cínico avenico musical y flow psíquico como toda piano estás tiki si tienes lo necesario para brillar tenía que venir a la city para demostrar que tengo lo necesario para sonar en todo el vecindario me preguntan si lo hago for real yo le grito que si quiero accionar estadios sigo acá porque no pierdo la fe faqa que me diga lo contraria recién salimos a la cancha y me visualizo millonario entro al set y muchos ojos veo sé de dónde vengo y sé dónde voy no estoy solo estoy con tateo venimos de cero y vamos por los ceros con la música hablo y soy un vocero sigan de loco más calidad mi carrera es un fuego artificial en su momento va a explotar está corriendo el tiempo puedo subir y puedo bajar si me caigo yo me voy a levantar tengo clara la mentalidad y tengo el talento never come solo busco lo que amo y lo que amo son conciertos never come solo busco lo que amo y ya tengo lo necesario para sonar en todo el vecindario me preguntan si lo hago for real yo le grito que si quiero llenar estadios sigo acá porque no pierdo la fe faqa que me diga lo contrario recién salimos a la cancha y me visualizo millonario tengo lo necesario para sonar en todo el vecindario me preguntan si lo hago for real yo le digo que si quiero llenar estadios sigo acá porque no pierdo la fe faqa que me diga lo contrario recién salimos a la cancha y voy a ser millonario y voy a ser millonario y voy a ser millonario ramatado babe y voy a ser millonario 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 Gracias por ver el video